hola qué tal bienvenidos una vez más a este zoonoticovid el día de hoy es un reporte especial porque como lo vieron a la introducción regresamos a rojo así que bueno también está con nosotros alfredo pero ahorita va y ahorita viene pero primero vamos a ver los motivos por los que yo considero de que vamos a regresar a rojo y bueno rápidamente aquí estamos viendo una parte de detrás de mí instalado también lo de la red ira donde están los reportan los hospitales su capacidad como van y como podemos ver aquí están en rojo pero bueno yo ya me di la tarea a bajarlos en excel para que pudieran observarlos mejor pero vamos a ver aquí están aquí está toda la lista de los hospitales con 100% de hecho ven del lado izquierdo están viendo qué hospital y del lado derecho están viendo su ocupación como podemos ver tenemos a nivel méxico todo el país tenemos 76 hospitales ya al 100% de su capacidad 76% 76 hospitales se preguntarán cuántos hospitales tiene la red ira la red ira que está compuesto por 940 hospitales o sea que un poquito menos del 10% y un poquito menos del 10% está saturado ahora lo que tal vez nos interesa a nosotros son los de la ciudad de méxico eso ustedes lo pueden checar de hecho se pueden ver la página ahí está para que vean que aquí nada es inventado aquí está mi carita aquí está el mapa lo que se ve transparente es en color verde y aquí podemos ver el amarillo en rojo como hemos dicho en durango es el que está ahorita ya en semáforo rojo pero bueno nosotros nos interesa aquí pues la ciudad de méxico no aquí está aquí lo podemos ver la ciudad de méxico tiene una ocupación al día de hoy del 63% recuerden que para llegar al semáforo rojo tenemos que estar en el 70% pero no sólo también depende de este factor sino también de otros no de la positividad y chalala que a lo mejor eso nos comenta un poco alfredo de que está subiendo pero yo me voy a la gráfica no vean la gráfica que está de este lado como ven como ven va para bajito y luego sube sube y se mantiene y va como que subiendo de hecho ayer estaba yo estábamos analizándolo por por delegación y si se ve que por ejemplo donde está el hospital de la raza está en rojo hacia el sur que es la alpan también lleva para rojo así que se está preocupando estamos pues ya prácticamente estamos en rojo prácticamente ya saben no salgan es quincena hace que la próxima semana es quincena así que a lo mejor eso también influye cuando influye está bien estábamos hablando pero bueno rápidamente vamos a los vuelos de estados unidos de hecho el día de hoy es el Thanksgiving Day porque mañana es el día de del Black Friday pero muchas personas están yéndose hacia sus ¿cómo se llama? hacia sus donde son residentes ¿no? así que podemos ver esta gráfica este pequeño video que dura 9 segundos son los vuelos del día de hoy en estados unidos como pueden ver parece avispero ¿no? todo estados unidos cubierto por los avioncitos pese a las restricciones que bueno a las recomendaciones que dio el CDC de Estados Unidos para que se quedaran donde están pero la gente voló en medio de la segunda pandemia en el país más afectado ¿qué nos deja de esto? ¿qué nos vamos a salir pronto? y ¿por qué nos vamos a salir pronto? también porque hubo un error en la vacuna de Oxford y AstraZeneca en el cual este error bueno error entre comillas ¿por qué? porque a un grupo de un poquito más de 2.000 personas se les administró la mitad de la vacuna y estos que son menos de 2.000 sus estudios resultaron que tuvieron mejor respuesta inmunológica que a quienes recibieron la dosis completa imagínense si te dan toda la dosis tu respuesta inmune no va a ser tan buena que si te dan solo la mitad de la vacuna así que justamente apenas están analizándolo se los dieron allá en Inglaterra a los expertos médicos yo qué sé para ver qué van a decidir sobre esto si van a hacer más pruebas ¿esto va a costar un retraso en que salga la vacuna? no lo sé pero solo quédense en casa y bueno plaza de bla 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 vamos aquí con nuestro buen amigo Alfredo que déjenme ver a dónde está aparece Alfredo en 3, 2, 1 aquí está Alfredo bienvenido Alfredo ah sí espérame es que está silenciado abre tu micrófono no abre tu micrófono en Google ahí está perdóname ya saben eso de grabar en vivo son los pequeños errores que siempre suelen pasarnos ¿cómo estás Joshua? bien bien aquí ya preocupado un poco por la situación pero ya lo platicábamos el día de ayer pero por eso surgió la necesidad de hacer este video bueno primero que nada perdón si cambié la calidad de video preferí utilizar el croma y unos beneficios de de EA bueno de AI perdón de AI en inglés para que nos facilite el croma nada más dos cuestiones la primera se actualiza una gráfica y ahorita vamos a si quieren a los datos déjamelo abro ahora sí espero no estén escuchando el tecleado de mis dedos y creo que de hecho aparece como primera gráfica de la semana de mortalidad creo primera gráfica ok supongo semana ok semana de mortalidad ahí está bueno en el video pasado tuvimos tuve el error de no actualizarla y bueno vemos que ya está nuestra subida de hace dos semanas fue de 3515 la típico de 3134 pero porque pues como había dicho del puente entonces ya está teniendo una pues este movimiento donde está haciendo una W entonces no se nos ha agarrado que pueda hacer una bajada de nuevo y después impulse que se llama la figura de doble fondo y por último creo que es de destacar que cuántos pues llevamos ahorita ya 2.566 fallecidos esta semana al día jueves 26 de noviembre y pues si seguimos la tendencia del promedio que son 400 aproximadamente por día 450 son viernes, sábado, domingos son 3, son 2, son 2, son 1.350 pues si vamos a estar terminando entre los 3.600 y los 4.000 muy cercano a los 3.800 entonces es una cifra que está subiendo también checar lo que dijo el doctor Alomía en las gráficas que no son 10 es que no fueron 10.000 casos o sea de ayer para hoy bueno de antier para ayer fueron el dato exacto fueron 10.335 y obviamente pues se gritó en el cielo la Secretaría de Salud y dijo pues no no son 24 casos en digo perdón no son estos casos de 24 horas pero son los casos nuevos que se reportan porque ya están diagnosticados como positivo pero aún así o sea estamos viendo que el día martes fueron 10.794 casos y el día miembros fueron 10.335 casos estamos hablando de que en estos 4 días ya son 36.719 nuevos reportes no vamos a ponerlo así de casos nuevos cuando normalmente el promedio está en vamos a ponerlo en 5.000 5.000 y son 15 15.000 restantes vamos a aproximarlo o sea vamos a determinar en cuanto esta semana arriba de los 50.000 o sea eso es lo que me están diciendo eso es lo que están tratando de decir que ya vamos a empezar a rebasar las cifras de los 50 a mi eso es algo que en verdad si me preocupa si me preocupa bastante porque habíamos estado en el semanal pues no habíamos estado arriba de 40.000 desde hace 4 6 8 10 12 14 desde hace 2 meses y medio desde la semana de aquí puse la gráfica de semanal para que el público la entienda de lo que estamos hablando estamos regresando si estamos regresando hace 2 meses y medio pues estamos regresando entre agosto y septiembre las cifras de pico entonces pues ya nos está avisando de la misma tendencia de que esto está llegando esto va a llegar al nuevo máximo lo más seguro es que lleguemos a nuevos máximos semanales y lo más seguro es que si ya llegamos a romper el máximo histórico diario que podríamos que podríamos checar también digo ya para hacerlo breve porque quiero ser breve con este con este video donde creo que lo hablamos ayer en el equipo que tenemos pues la positividad si está si está subiendo o sea lo dijimos estábamos si quieres con el positividad rapidísimo estamos en 31.95 la semana pasada y esta semana está en 40.7 aproximadamente ¿es la de essence? ¿cuál es? es la de positividad si se confirman los cifras confirmados y pruebas hay que que nos da un cuento confirmados y pruebas ah confirmados y pruebas ok ahí está ahí las vamos si gracias estamos si de ahí en confirmados y pruebas pueden ver que ahorita está perdón si no se ha ido la cámara de 100 cosas está en 39 casi 39% la positividad y después ahorita en esta semana estábamos al salida y ya estamos en 40.7 aproximadamente ahorita estamos en estoy checando rapidísimo 90 ahorita ya van casi 100.000 pruebas 96.665 que bonito no me acuerdo que bonito y rapidísimo echamos los 36.719 casos entre los dijimos ¿cuánto quedan? fue 96.665 96.665 38% hoy bajó pero aún así no hemos podido no vamos a bajar de 38 no creo que bajemos de 38 37 la positividad se está manteniendo se están aumentando las pruebas eso sí pero yo lo que estoy viendo es que el invierno va a ser más todo así es ya lo había predicho Jaime Maussan pero no le hicieron caso porque creen extraterrestres pero tuvo un problemita ahí con un medicamento el señor Maussan si tienen ahí la curiosidad pues ahí busquen el video en facebook o en youtube donde prácticamente la secretaria de los lunes les quitó el cariño pero eso deben tener ese medicamento pero recuerden no es un medicamento es un nutriente ok así se publicó si su famoso no está bien está bien y la otra es que pues sí lo que acabas de decir la fazénica que parece ser que hubo un problema en la producción entonces a ver cómo afecta porque sí eso de tener menos del 80% de efectividad no es algo bueno y de hecho es una vacuna que se ve se prevé que tenga un potencial de aplicarse aquí en México muy fuerte y eso es todo pues sí eso es todo chicos espero que no tengamos que hacer otro video así con estas noticias tan graves para de un día para otro pero esperemos que nos vemos en principios del próximo año así que ya saben cuídense feliz navidad felices fiestas ah no no hagan fiestas perdón no hagan fiestas ok Lucho por cierto hoy día un coche con dos piñatas gigantes yo dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero bueno la parte que me va a decodir lo mató lo más seguro es que tengamos un video extraordinario si rebajamos de nuevo la cifra del 10.394 cuando lleguemos a la desayunidad de mi casos nuevos reportados señor a la mía esperamos que no pero dale chicos portense bien no ¿qué? portense mal cuídense bien usen su cubrebocas dávense las manos y pues ya saben todo lo demás si tengan su like compártan en comentarios y gracias por su atención chao hasta luego bye bye suscríbete dale like bye bye